Vamos a otra información, la Defensoría del Pueblo ha planteado la siguiente propuesta. Hablemos de un bono y también de la atención integral para los niños, niñas que quedan y que se ven afectados en su desarrollo en sí por las víctimas de feminicidio. Que por un lado generan una especie de bono económico o de asistencia económica para las hijas e hijos víctimas de feminicidio y que en algunos casos también abarcan hasta la salud integral de esta población. La Defensora del Pueblo explicó que el contenido del proyecto de ley que presentarán ante la Asamblea Legislativa está enmarcado en las normativas nacionales e internacionales que establecen disposiciones para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio y normativas comparadas como países que tienen estas medidas asistenciales como Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú. El Estado, primero, otorgue o cree un bono de asistencia económica estatal mensual para cada hija o hijo víctima de feminicidio equivalente al 20% del salario mínimo nacional. En el caso de la gestión 2019, correspondería a la suma de 424 bolivianos por cada hija o hijo víctima de feminicidio. Además, el proyecto plantea el acceso y la permanencia en el sistema educativo y la implementación de una política pública que posibilite la otorgación de becas de apoyo económico y el seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico. Que se genere un subsidio de asistencia nutricional consistente en un paquete de alimentos que deba ser distribuido mensualmente, que se asegure el acceso y la permanencia en el sistema educativo y la implementación de una política pública que posibilite la otorgación de becas de apoyo económico y principalmente el seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico. Para garantizar la salud mental de los hijos e hijas víctimas de feminicidio que tengan la responsabilidad legal de su cuidado, deberán acudir como un mínimo una vez cada dos meses a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio. Para ello además se están planteando la permanencia laboral de las personas responsables de los hijos o hijas víctimas de feminicidio. Simplemente existen algunos números de personas, de hijas e hijos víctimas de feminicidio que han acudido al ministerio para acogerse al sistema de protección o al sistema de atención. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, entre la gestión 2013 y 2018 se registraron 555 casos de feminicidio, de los cuales 220 fueron cerrados con la obtención de sentencias condenatorias, 324 se encuentran en proceso y 11 casos fueron recalificados o extinguidos. En los últimos tres años la cantidad de los feminicidios se incrementaron. En el 2016 se registraron 104 casos, en el 2017 109 casos y 128 casos en el 2018 y en lo que va del año superan más de los 70 feminicidios.